Pues, ¿cómo se siente por este reconocimiento que está, bueno, en breve va a recibir? ¿Cuál es la importancia de este tipo de galardones en su opinión? Bueno, pues primero, como todas, creo que muy honrada, muy emocionada, porque pues obviamente esta es una plataforma desde mi lado, ya tengo yo más de 13 años viviendo en Estados Unidos, que mi alma mater, tenga esta plataforma inmediata de reconocimiento, es sumamente gratificante, ¿no? He visto lo que esta plataforma hace, cómo da visibilidad a todas estas mujeres, iniciativas, y también parte de lo que yo decidí también se parte en esta ocasión, es porque yo considero que el TEC es un referente, es un referente mundial. Entonces, para mí estar en esto es también el dar la oportunidad y esa visibilidad es una persona muy internacional, a que más universidades y que más instituciones, empresas, empresas se inspiren y sea un referente para que lo puedan hacer en más partes del mundo. Para mí también, Marta, es una responsabilidad, ¿no? El venir y públicamente compartir lo que hago, compartir quién soy, compartir lo que estoy haciendo, promover lo que hago, pues es también una responsabilidad, ¿no? Porque sé que hay muchas mujeres que se nominaron, que participaron y que toda una gran generación de mujeres que han tenido este premio, pues es la responsabilidad de seguirlo representando bien y hacerlo bien, ¿verdad? Y como te digo, mucho de lo que yo hago es que los mexicanos, ¿verdad? Que lo que se hace en Latinoamérica, se vean del mundo, se reconozcan, ¿verdad? Y esto es también por lo que estoy aquí, quiero que lo que se está haciendo en México lo vean y es una referente para muchos países más, porque de veras que hacemos cosas muy buenas y debemos de promoverlas. Claro, en este sentido, doctora, pues digamos, ¿cuáles las actividades que hace la Fundación Ciencias de la Documentación y Mujeres Líderes en América? Bueno, Mujeres Líderes en América es una organización bastante grande, ellos tienen alrededor de 12.000 mujeres que son parte de ellos y son, como su nombre lo dice, no es una organización, es una organización que tú entras por invitación, ellos ven tu carrera, ven tu carrera, lo que estás haciendo y te llegan y te invitan. ¿Y qué es lo que hacen? Estas son plataformas, son plataformas de conexión, conexión entre mujeres que están haciendo ya, tienen sus propias iniciativas, que están teniendo un impacto en sus diferentes países, esta plataforma está en España y tiene toda la parte que se habla en español, países desde España, toda Latinoamérica, ¿verdad? Y nos convoca, pues primero, a compartir, a unirnos, ¿no? A estar como mujeres conectadas, a compartir lo que estamos haciendo. Somos también una plataforma que lo que buscamos es inspirar a otras mujeres. Créeme, hay mujeres de muy alto nivel, muchas presidentas, rectoras, etcétera, y hay mujeres jóvenes que están emprendiendo y que necesitan esos modelos, ¿verdad? O ese apoyo, esas redes, ¿no? Diariamente nosotros estamos en comunicación, todos estamos compartiendo lo que estamos viviendo en nuestros diferentes países, todas estamos siendo parte de la solución contra las diferentes iniciativas y cuando coincidimos, porque hay eventos virtuales, hay eventos regionales, ellas, por ejemplo, el año pasado estuvieron aquí en Miami, pasamos días enteros compartiendo y presentando nuestras diferentes iniciativas y haciendo esas sinergias. No siempre hay eso, eso es lo poderoso de estas plataformas, que nos permite, yo empecé aquí, ahora tengo unas, yo llego con mis propias iniciativas que estoy trabajando, que estoy trabajando en el consorcio, iniciativas que apoyan a las mujeres en STEM, más mujeres se han sumado a esas iniciativas. A partir de esto, mujeres que están aquí, por ejemplo, en Miami, ¿no? En Miami, que ya es la capital de Latinoamérica, trae nuevas iniciativas, sabes que sí, pero ahora también tenemos dos tipos de mujeres aquí, tenemos mujeres empresarias que han emigrado de otros países, cómo trabajamos con ellas, o tenemos la otra parte, ¿no? Mujeres migrantes, ¿no? Que vienen en otros contextos, cómo las ayudamos. Y a través de Mujeres Líderes, ¿verdad? Nos conocemos, vemos cada quien desde tu diferente puesto, desde tu diferente plataforma, cómo colaboras en todas ellas, ¿no? Y a veces ayudamos, a veces sumamos, a veces damos un consejo, a veces conectamos con otras. Eso es lo que hacemos en Mujeres Líderes. Y todos los días, créeme, además de esos eventos, hay grupos de WhatsApp en donde estamos. Y a veces alguien tiene un consejo, necesita alguien en otro país, también hacemos esas redes de conectar o de hacer negocios, ¿no? Eso es lo que es Mujeres Líderes. Doctora, en este sentido, pues, me gustaría saber de qué se basa cada una de sus líneas en las que usted está trabajando. Muy bien. Bueno, mira, entonces ahí un poquito, son varias, ¿no? Hay muchos en el contexto de quién soy, de quién soy y que estoy aquí en Estados Unidos. Y obviamente, como fundamento, pues, tengo mi parte académica. Yo soy una doctora que yo me he dedicado, me he especializado y he publicado en la parte de todas estas tecnologías que apoyan a que las universidades de Latinoamérica, yo me he centrado en Latinoamérica porque he viajado y he trabajado en más de 50 universidades, literalmente he visitado esos países, para que como estas universidades sean mucho más internacionales, ¿sí? Entonces, eso lo he publicado, eso es parte de mi disertación. Soy pionera en ese aspecto también porque de Latinoamérica no existía mucho, no hay muchas publicaciones y si existen, existen en español, no existen en inglés, yo las he hecho en inglés. Entonces, soy un referente en cuanto a cómo la tecnología apoya a que las universidades de Latinoamérica se internacionalicen y se vean en el mundo y sean en el nivel que están. Otra de las iniciativas que yo también promuevo y eso estoy parte del grupo de profesionales de ALF, se llama ALFA, es un grupo de asociación de latinos en Estados Unidos. Esta asociación tiene más de 50 años, Marta. Lo que hace esta organización es precisamente estos latinos, la comunidad latina en Estados Unidos, representamos alrededor del 20% y créeme que hay muchos contextos en que los latinos vienen, ¿no? Cómo tengan estas oportunidades y que se hagan oportunidades para que más latinos sean más exitosos, esos modelos existan. Y también cómo ayudar a esos estudiantes a que tengan mentorías, trabajos en todo esto. Es una asociación bien bonita. Yo apoyo muchísimo a ALFA. ALFA me dio a mí un premio como una de las estrellas latinas, mujeres poderosas latinas, porque yo represento a la otra latina, a la latina de la otra Latinoamérica. Latinoamérica en este país tiene una imagen no muy bonita, mucha pasada en la política, que es una realidad, pero hay otra Latinoamérica que es el latino profesionista, emprendedor, preparado, que viene bilingüe, trilingüe, o sea, que viene a este país. Esa es otra de las iniciativas que yo promuevo en este país, sí, pero es otra Latinoamérica y hay una Latinoamérica que está innovando y que está cambiando el mundo. Y lo hago a través de mi iniciativa con ALFA. Nosotros aquí, yo participo activamente en el programa del capítulo de Miami de Profesionistas y con ellos hemos fundado aquí en la universidad un capítulo para estudiantes. Con estos estudiantes lo que hacemos es, ellos van a una conferencia nacional donde van y buscan trabajo, tienen mentorías, tienen mentorías, tienen también internships, que son pasantías con empresas, y toda esta red de latinos nos ayudan a que ellos tengan esas oportunidades de trabajo. Trabajamos para que ellos vayan a una convención anual, este año va a ser en Las Vegas, en donde más o menos van 8000 estudiantes, ¿verdad? Y ahí es donde pueden obtener esas oportunidades de trabajo. Entonces el impacto es impresionante. Esa es otra de las cosas que yo promuevo muchísimo. En mi trabajo, en las universidades, yo promuevo los programas virtuales, toda esta colaboración virtual. Yo, Marta, yo estudié en el Texas Monterrey con becas. Créeme, totalmente becada. Y agradezco mi educación, que eso es lo que me abrió las puertas para después venirme a otros países. Yo no pude viajar hasta que no tuve dinero para pagarlo. Yo no pude estudiar en el extranjero hasta que no pude yo, con mis propios recursos, hacerlo. ¿Y qué es lo que descubrí? O sea, hace siete años estuve en la UNESCO como un grupo de líderes de transformación digital. y descubrí el concepto de COIL, que se llama la colaboración virtual. Yo he sido una promotora de esto, de programas virtuales. Alumnos que puedan estar colaborando de manera virtual con otros en el extranjero, todo a través de tecnología, todo a través de Zoom, de Internet, de WhatsApp, de todas las tecnologías que te puedas imaginar. Estamos haciendo pasantías virtuales de investigación. Estamos haciendo programas con Tech de Monterrey. Tiene muchos programas de Global Classroom. Esto ha permitido que muchísimos alumnos sin viajar, Marta, puedan tener acceso a la internacionalización. Eso transforma vidas. Estamos en un mundo global. Y cuando uno ve esas historias que después se convierten en oportunidades en que tenemos ya... Yo tengo casos de alumnos que ahora vienen a Miami completamente becados a estudiar un doctorado gracias a esos programas y a esas relaciones que tenemos con universidades. Entonces, yo promuevo muchísimo toda la virtualidad de uso de la tecnología porque es el inicio para muchos a veces... Para mí hubiera sido una oportunidad de ser internacional que yo no tuve en ese momento cuando fui estudiante. Ya lo promuevo porque yo sé... Tengo un estudiante, te lo prometo. Ese es el estudiante que ha estado conmigo. Yo he dado pasantías conmigo. Este estudiante acaba de estar en Monterrey presentando un paper y acaba de publicar esa conferencia, ¿no? Y es un estudiante que está en Perú y que trabajó con un profesor de aquí de Miami. Tú sabes, ese muchacho, cómo lo empoderas, cómo le transformas su vida y las oportunidades que se ha ven a partir de eso, ¿no? Entonces yo, todo lo que es virtual y la colaboración internacional, eso es una de las cosas que promuevo y que tengo la gran fortuna de tener mucha innovación y muchos partners alrededor del mundo para hacer. Y otra de las cosas que a lo mejor te compartiría, que nada más como de los highlights del programa de WISE, WISE is Women in Entrepreneurship. Este es un programa, fíjate que, yo siempre he tenido mi parte emprendedora. De hecho, cuando estaba todavía viviendo en México y viajando, yo hacía la parte, con la primera incubadora que tenía el TEC de Monterrey, yo era parte de las que hacíamos las asesorías a emprendedores para que tuvieran sus propias empresas y después me convertí en mi propia emprendedora. Esta iniciativa nació, yo la conocí hace unos tres años, nació en Argentina. En Argentina, el Banco Interamericano les dio un millón de dólares, el IDB Lab, para que fue con la Escuela de Negocios de Argentina, les dijo, miren, hay muchas mujeres emprendedoras, hay muchas ingenieras, doctoras, veterinarias, todas estas que son muy buenas en la parte técnica, pero no, tienen todas esas habilidades para ser emprendedoras, para hacer negocios, y si tú empoderas a una mujer en que ella pueda poner su propia empresa, cambias el mundo y cambias la parte regional. Empezaron, fueron con ella porque ahí había una de las expertas mundiales, esta Silvia Carbonell, y empezó con ese programa, lo diseñó con otras universidades en Perú, en Colombia. Yo me encuentro este programa cuando estaban a punto de que querían crecer más en toda Latinoamérica, entonces vine y a través del consorcio lo hemos expandido, lo hemos expandido en cada universidad y cada país lo ha expandido, lo hemos expandido en Chile, lo hemos expandido en República Dominicana, ha estado ahora más en Colombia, ahorita va a estar en México también, estamos expandiéndolo, y eso es gracias a todo, al consorcio, a todas estas relaciones. Este programa ha impactado a más de 12 mil mujeres y te estoy hablando científicas, emprendedoras, y sí, es increíble el impacto y te digo, uno se conmueve cuando una mujer tan técnica se empodera, ¿verdad? Y otra vez empiezan las redes, es la comunidad WISE, la comunidad chica WISE, hay eventos en donde ellas también se conectan, empiezan a hacer otros tipos de negocios, otros tipos de emprendimientos, entonces WISE es una de las cosas que yo me ha impactado muchísimo, la he extendido, soy una de las personas que estamos creciendo el programa y ahora pues inclusive haciendo más cosas con Miami también. Listo, perfecto, ya por último, pues, ¿cuál sería la recomendación hacia otras, pues, mujeres, otras chicas que quisieran sumarse a este, digamos, a la convocatoria para visibilizar esta labor tan importante que hacen todas las mujeres? Sí, pues bueno, la invitación es a, lo digo así muy sencillamente, hay muchas oportunidades de hacer el bien, cuando la tengan, por favor, háganlo, háganlo, porque a veces uno dice, no, no hace falta, no hace falta, yo tuve una, una experiencia en Harvard que me cambió totalmente, o sea, a mí me decían, oye, yo, yo no voy a, no creía yo que yo iba a empezar a trabajar en iniciativas como esta, Marta, pero decía, mira, con que tengas y hagas un proyecto en donde transformes una vida, toques una vida suficiente, y así empecé, ¿verdad? Entonces, cuando tengas algo, una idea, un proyecto, hazlo, hazlo, hay que hacerlo, y la segunda cosa es que no puedes hacerlo solo, necesitas gente, es por eso que estas plataformas, estos premios son importantes, porque una cosa, uno sabe que lo que hace es que tiene un impacto, tiene un efecto, pero también una plataforma con premio tech, mujer tech, te permite visibilizarlo, ¿no? Visibilizarlo, en que lo vean y que más gente conozca lo que estás haciendo, se pueda sumar a lo que estás haciendo, a mí, lo comentaba hace poquito con Christian, Christian, no sabes la cantidad, de mujeres poderosas que me están llegando y me están llamando, Gabriela, tengo esta idea, Gabriela, queremos hacer esto, Gabriela, y yo no puedo trabajar en todo, pero a veces es, te conecto con esta persona, me sumo en esto, yo me fui en la idea, o sea, eso es lo que hace este premio, hace que una, las mujeres, lo que estamos haciendo, se conozca, se vea, se vea, inspire a otras a que se animen a hacerlo y que más gente se pueda sumar, todas necesitamos, o sea, al hacer todos estos proyectos, todos tienen un gran impacto y necesitan socios, aliados, inversionistas, este, todo el, gente que colabora y universidades, promoción, o sea, esto es lo que es la plataforma, es Premium Mujer Tech, no, no solamente el venir y decir, no, es el, lo estamos haciendo, queremos seguirlo haciendo, cómo hacemos más, y son esas sinergias, ¿no? Entonces, encantada con esto y la verdad, un honor que ser parte de esto, como te decía, como inicié, ¿no? Es un honor, un entusiasmo y una responsabilidad porque dices, bueno, ¿y cómo seguimos? ¿y cómo? Y otra vez regreso el tema de la paz de impartar una vida, créeme, no, Dios mío, o sea, quisiera no ser más, pero bueno, en donde uno pueda, sumarse, súmense, súmense, hagan el bien, o sea, creo que el mundo, el mundo que estamos enfrentando es necesario hacer este, el bien donde podamos, y todos podemos hacerlo y sumarnos, Marte, ser parte de esa solución. Listo, pues muchísimas gracias, doctora Gerón, yo le agradezco muchísimo su tiempo y pues que compartió todo esto en la entrevista, no sé si guste agregar algo más. Pues, este, pues no, yo creo que la última cosa que diría, o sea, muy, muy contenta, o sea, creo que se lo he dicho muchísimo al equipo de Mujartec, ¿no? Uno cuando está en otro país, o sea, este país es maravilloso, o sea, creo que nuestro país, México, es maravilloso, creo que hay que creérselo, ¿no? Hay que creerse que las cosas muy buenas que están haciéndose en México, que salgan, que las conozcan, hay una vez, es una barrera del idioma que nos gusta hacer todo en español, yo hago mucho el hacerlo, el romper la barrera del idioma, yo hago todo en inglés porque sé que con eso llego a otro, a otro, este, otro público, ¿no? Pero sé muy orgullosas de nuestra humanidad, de nuestra cultura, de las cosas que se están haciendo en México, yo soy muy orgullosa, soy una embajadora siempre que estoy, en cualquier parte que me toca estar. Pues muchas gracias, doctora, y muchas felicidades. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta.